Las autoridades sanitarias de Dinamarca confirmaron este jueves el primer caso diagnosticado con coronavirus en el país, mientras los casos de infección se siguen propagando por varios países europeos. El paciente es un periodista danés que se encuentra actualmente en cuarentena domiciliaria con su familia luego de haber dado positivo por infección coronaria en el hospital Rothkilde, reportó el canal local TV2. El hombre y su familia regresaron el lunes de unas vacaciones de esquí en el norte de Italia, foco de un brote de COVID-19 que se está propagando por Europa.